hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy con la lección 10 del curso de access 2016 desde cero bien en la última lección me voy a meter a access habíamos hecho una pequeñita tabla que era ésta vamos a ir al modo diseño y le habíamos puesto este campo clave el que pone número de socio entonces hoy vamos a continuar metiendo más datos ahora continuación entonces nosotros hemos metido el número de socio que era un autonumérico y le habíamos puesto como campo clave bien el nombre hemos puesto texto corto le vamos a modificar el tamaño del campo porque 255 caracteres pues es mucho para un campo entonces por ejemplo le vamos a poner 100 eso que quiere decir que no podría meter más de 100 caracteres en ese campo y en apellido pues también lo vamos a personalizar y en este caso le vamos a dejar 200 bien y vamos a seguir metiendo metiendo datos por ejemplo este le vamos a llamar domicilio bien en domicilio como podemos meter diferentes cosas como por ejemplo en la calle el número del código postal podemos meter diferentes cosas en donde le vamos a dejar como texto corto que dejamos 255 bien luego vamos a meter a algún campo como el código postal o digo y aquí vamos a ver una cosa que nos puede interesar vamos a ver nosotros hemos le vamos a decir le podemos poner que sea numérico porque realmente un código postal tiene números lo que pasa que tampoco nos haría falta porque ese número que metamos ahí no vamos a hacer operaciones con él entonces nos da igual que nos lo almacenes como texto pero en mi caso pues le voy a poner número y ahora voy a ir a una cosa que se llama máscara de entrada bien hay dos tipos de máscara de entrada las que hacemos nosotros y las que nos crea y vamos a empezar por las que se hacen a mano normalmente un código postal suele tener cinco cifras entonces para ello decirle que sólo quiero meter cinco cifras voy a hacer lo siguiente voy a usar el 9 como comodín entonces si yo pongo 1 2 3 4 y 5 9 es en lo que me lo que le estoy diciendo es que voy a meter cinco posiciones numéricas y no me va a dejar meter más entonces allí al puesto el código postal bien luego podríamos poner aquí fecha de nacimiento fecha de nacimiento miria tipo fecha y en formato pues puedo elegir algunas que tengo por aquí pues lo normal es coger una fecha corta como ésta y así también limito el tipo de datos que voy a meter ahí por ejemplo que vamos a poner teléfono en teléfono por lo mismo le puedo hacer un numérico número y en formato pues voy a hacer como normalmente por lo menos aquí en españa los números tienen nueve cifras voy a ya sea un fijo o un móvil voy a hacer lo siguiente en máscara de entrada le voy a poner 999 voy a dejar un espacio 99 espacio 99 espacio 99 y estoy con las nueve cifras y separadas para que se vean bien luego voy a ponerle aquí foto aquí la foto no se va a ver en la tabla pero luego en el formulario se vería y lo que vamos a usar es una opción que se llama datos adjuntos que la veremos luego en el formulario lo bueno que tiene eso es que me va a permitir una o varias fotos o algún otro tipo de objeto pero bueno en principio sería una foto bien luego vamos a pasar a notificaciones vamos a suponer que queremos marcar notificaciones así si el socio quiere que los notificamos información o no entonces vamos a hacer un campo sino un campo sino es un campo que viene un cuadradito donde ponemos un símbolo de validación que también se verá mejor en el formulario ahí estaría y luego vamos a poner aquí por ejemplo trofeos para saber cuántos trofeos ha ganado ese socio aquí como en principio no van a seguramente no son muchos pues le vamos a poner un texto corto perdón un numérico y en vez de un entero largo por ejemplo le podemos poner un byte aunque tampoco pasaría nada por poner un entero en un byte como vimos anteriormente pues son menos los tipos de números que se pueden ver bien entonces ya tendríamos la tabla y luego aquí en descripción podríamos esto simplemente es para nosotros ir marcando algo que queramos a la hora del diseño de tabla si vamos a la hoja de datos aquí nos va a decir que si quiero guardar le digo que sí y le digo que sí bien y entonces aquí ya vemos que hay algunas cosas nuevas como que por ejemplo en el código postal aquí sólo me va a dejar meter cinco números si se fijan pero uno dos tres cuatro ya no me deja meter cinco he metido cinco números en fecha de nacimiento me sale dos cosas puedo usar el calendario para meter la fecha podría darle aquí buscar o meter la mano en el formato que yo le he dicho pues 22 barra del 12 de 1985 y ella no me dejaría meter más notificaciones un campo si no yo marcaría aquí y estos serían los adjuntos que al yo pinchar aquí él me daría la posibilidad de meter un adjunto como pues le daría que agregar y vamos a suponer que querría meter una imagen vamos a coger una imagen y la imagen pues vamos a suponer que es esta que tenemos aquí y le doy a aceptar podría meter más y yo simplemente dándole aquí y darle a la imagen lo vería aquí va a salir la imagen ahí está de todas maneras esto se gestiona mejor desde el formulario entonces esos hay campos que hemos dejado aquí de cara al formulario muy bien pues hasta aquí la lección de hoy hemos completado ya con todos sus con todas sus características una tabla con su campo clave y con todos sus datos para empezar a trabajar si les ha gustado el vídeo de hoy me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde ponen suscribir están informados del vídeo vídeos que subimos a diario pueden seguir en las redes sociales tienen los enlaces ahí abajo y en bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo